También quiero decir una cosa, como todo esto nos responde a Cuba, a la mujer, a la FOE, entre otras jornadas, se la dedicamos también a la FOE, a la revolución y al socialismo porque desde ese escenario estamos construyendo todos estos avances en el campo del derecho constitucional y del derecho familiar. Y como se recordará, en otras de las actividades se la dedicamos a la libertad de los cinco, se la dedicamos también a la libertad de la libertad de los primeros y otras temas a la hora de enfrentamiento y la denuncia permanente contra el bloqueo de los Estados Unidos, que es el que realmente más afecta la vida cotidiana de nuestro país, la subsistencia de nuestro país, su posibilidad de desarrollo que está absolutamente bloqueada por la potencia más poderosa de la historia y todo lo que le sigue por cobardía y lo que no nos funciona de esa manera.